Enrique Lin Estuvimos presentes en un momentum, podríamos llamarlo, un momento de la historia de la poesía chilena y si bien no estuvo presente Enrique Lin en carne y hueso, estuvo presente en su ausencia a través de sus grandes amigos y una de las cosas que cultivó Enrique Lin fue la lealtad, la amistad, la religión de la amistad de esas amistades que son amistades filosóficas, amistades del pensamiento, amistades en la poesía así definió Aristóteles la amistad la amistad que va más allá solamente del afecto que es muy importante sino que también es un diálogo vital, un diálogo sobre los grandes temas de la vida yo creo que Pedro Lastra ha sido un cultivador, un hombre que ha hecho cruces con una delicadeza, con una sencillez impresionante Enrique Lin es un gigante de la poesía y Oscar Hahn, el poeta joven que es acogido por Enrique Lin lo que tuvimos hoy día fue un momento en que se cruzaron las voces y en que estuvo presente Enrique Lin todo el tiempo muy presente, yo conocí a Enrique Lin cuando era niño yo tuve el privilegio de conocerlo porque yo soy sobrino de mi madre y hermana pero mi contacto como sobrino fue siempre de admiración y todo lo que dijeron de él aquí es totalmente cierto generosidad, entusiasmo, franqueza, nada hecho de cura chilena y eso en Lin era único, él era capaz de ser fuerte, crítico pero nunca, nunca cultivó el resentimiento siempre enfrentó directamente a sus enemigos, fue claro, coherente, una coherencia estética y ética única única de todos los poetas, los grandes poetas que yo he conocido o sea, Enrique Lin, primero era una persona rigurosa, seria creía profundamente en la poesía, no como un adorno, no que lo poético es un adorno se dedicó a eso con oficio, con rigor, con dedicación y no solo a su poesía, a la poesía de los otros yo rescato lo que dijo aquí Oscar Han, que hay poetas que aman quien les gusta la poesía pero una poesía que remita a su yo, a su ego él amaba la poesía y por eso que se preocupaba si llegaba algún manuscrito de un joven de escribirle a ese joven, de leer, de hacer el tiempo, el trabajo de leer, de profundizar en esa poesía, o sea, seriedad, había una seriedad, una convicción en Enrique Lin y un entusiasmo que yo encuentro que a veces es estar un poquito escaso